Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Cuanta. ¡UNE! Para hoy CMI en línea les trae una propuesta entretenida y a la vez educativa, que de seguro les recordará sus clases de inglés en el colegio cuando les ponían una canción y una fotocopia con la letra para rellenar los espacios. Pues el sitio web que les presentaremos a continuación llena todos los requisitos anteriormente descritos virtualmente hablando para mejorar este idioma. Digite desde su navegador web LyricsTraining.com. Esta página web está compuesta de videoclips de canciones en inglés. Encontrará secciones como Jugando Ahora, Nuevas Letras y Más Jugadas. Una vez escoja la categoría, busque la canción que más le guste. Antes de reproducir el video le presentan 4 modos de juego para llenar la letra y usted puede elegir entre principiante, intermedio, avanzado y experto. Cuando haga clic sobre el video, inmediatamente aparecerá la letra con sus respectivos espacios para que usted, con el teclado, escriba lo que haga falta. Su funcionamiento es genial y muy fluido, de tal forma que el video da una espera si no va lo suficientemente rápido para que le dé tiempo a escribir. Una vez escrita la línea, lo continúa automáticamente un par de segundos atrás. Sin embargo, si usted demora mucho en escribir, se le agotará el tiempo y puede perder la partida. Pero puede utilizar unos recursos pulsando los íconos de pausa, retroceder o la X para salir del juego. Al finalizar, usted podrá ver su puntuación con aciertos y fallos y, asimismo, la mejor puntuación de otros usuarios que jugaron la misma canción. Si quiere practicar en otros idiomas, puede elegir entre los que aparecen en pantalla. Al finalizar, puede compartir su juego en las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, o por correo electrónico. ¡Feliz noche para todos!